Den, da todos los tragos que quieras a Roberto Ok, Roberto... 100 tragos Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos ¿Qué? ¿No tienes amigos? Se pedan almasivas, sí, 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 sí ¡Fuck this shit, bro! Nadie es Spider-Man retrasado ¿Cómo es Roberto Guadarrama? ¿Roberto Gómez Bolaño? Sí, soy yo, saludos Roberto Gómez Bolaño ¿Sí es? Te lo juro Sí es, pon tu cámara, pon tu cámara No es, pon la cámara porque no es ¡No mames! Así es Sí, es Roberto Gómez Bolaño Es el chavo Miren su fondo, sí es el chavo Es la vecindad Eh, qué amor, hijo de puta Aparte de su madre, Roberto Vamos a hacer el pacto, ¿no? Ok, todos deben cortarse la avena Mira pues Ok, vale, todos deben de meterse 4 gramos completos de cocaína Una arteria Y un tarta de la prenda de un bebé ¡Gémense las pestañas! ¿Por qué no te sacaste el encendido? Ok, yo prometo no terminar muy pedo Pedo sí, pero no muy pedo Yo no prometo eso Se congela la cama Se quedó Ok, Pam es peda masiva anal Dirás tú Pero eso no es Pam O sea, porque... No, 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 sí es No, ahí dice Pam No, peda masiva anal Dice Puma Dice Puma Ahora, en inglés En inglés Por sus siglas en inglés Spam ¿Qué pedo con la Vizcogirls? ¿Ya está en short? Yo también quiero ponerme short Tengo calor A ver, todos nos vamos a poner short Y lo vamos a modelar ¿Va? Va, va, va Ok, voy a poner short Pero si trae una mancha de semen es sin querer Ok, vemos a Víctor con un estilo yankee Unas mullas nikes blancas Que hacen el contraste con su lupa negra Que el día de hoy El color negro Está saliendo a resaltar nuevamente Y el color morado Le da un toque especial La luz de fondo de morado Y mira, mira No sabe modelar las rodillas No sé si sabes Pero una de las partes erógenas del hombre Es la pantorrilla De hecho, esa señal Significa seguridad en la mujer Entre las pachinas de su madre, pedo Este estilo es llamado Comfy Voy yo, voy yo Roberto no se ve Oh Ok, Roberto Se te acaba de ver un huevo literal Esta tapa la mancha de semen con su mano Roberto que es un chino, no mames Apodado el cuarentena style Cuarentena style, claro que sí El azulito y el rojo Una buena combinación Es morado, es morado, es morado Y aquí viene uno de los modelos más importantes de Colombia Claro que sí Tratando de mostrar un poco de ese ano Los pocos pelitos que tienen en sus piernas Hacen resaltar a ese short muy bien Mira, de ahí nos podemos dar cuenta Que el short es ideado para diferentes actividades Sí, flexible, flexible Ese style se llama el colombo style Y ahora vamos con nuestro streamer francés Un estilo muy simple la verdad Un estilo muy simple la verdad Importado desde Francia como lo habíamos dicho Este estilo es conocido como El marihuana de Amsterdam Ok, podemos jugar piccolo A alguno de ustedes les gusta el agua con gas Sí, el agua mineral, ¿no? O sea, solita El agua mineral, ajá ¿A ti te gusta? Ok, tienes que beber cuatro tragos ¿Por tus huevos? Debe tantos tragos como personas te hayan dejado Ahí te habíamos hecho ¿Me hayan dejado? Sí, que te hayan dejado a ti Ninguna persona Uy, shit A la verga Pinche verga dorada Has de ser una pinche verga en la cama, cabrón No, pinche Oscar del pito No, es que, es que usualmente ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó a mi semental? A ver, platícame Tus queridos se ganaron ganas O sea, al menos en relaciones muy tóxicas ¿Dónde? ¿Y qué hiciste con tu premio del pito del año, eh? Váyanse a la verga Ojo, ojo, ojo Bebes los tragos Si alguna vez has desvidrado a alguien ¡A la verga! Cuenta mi primo, ¿no? No, gran tono azul Claro Lugares donde Dead ha hecho pipí El jugador que repita o que no encuentre ningún Ninguno tendrá que beber cuatro tragos Que empieza a robar El baño, el baño American Indian A la verga Me vale madres, mana Labios compartidos, hijos de su puta A la mitad de una carretera Ok, a ver, una piscina ¡Qué asco! ¡Qué asco, pero sí! En un hotel En una casa a la que haya ido que no haya sido a la de él ¿A qué iba? O sea, a otra casa En un restaurante, en el baño del restaurante En su negocio ¡Sí! ¿De la comida? En los grupos del negocio En un baño público Bueno, técnicamente todos son baños públicos ¡Sí! Ya mamaste, ya mamaste Ya mamaste, ya mamaste Ya mamaste Ya mamaste Cuatro segundos Cuatro segundos No mames Barca se sirvió limonada natural El tequila es blanco Brindemos juntos Todos toman Por... Por todos Por más años de amistad, amigos Nunca nos vamos a separar, niña Sí, por eso Nunca la había, Cristina Oye, ¿por qué se me sale el chupe por abajo? Roberto, eres manco No puedes utilizar los dedos Cada vez que los uses Tomas ¿Ok? Hijo de puta ¡Ande! ¡Ven! Da todos los tragos que quieras a Roberto Ok, Roberto... Cien tragos ¿Cien? ¿Cien segundos? ¿Es en serio? No, no, no No, no, no No, no, no Acábatelo Dale, acábatelo Acábatelo Pero yo me acabo de terminar una cerveza Acábatelo Acábatelo Sin... ¿Qué qué 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 qué? Nombres de canciones Que tienen un nombre Supongamos Una canción que se llama Vuelve Rafael Por ejemplo Ah, ok, ok, ok Empieza Roberto Marta, my dear Eh... ¿Nikki? ¿Hay una canción que se llama Niki? No sé, la voy a buscar en Spotify No, 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 no No, no, no Voy a buscarla No dijo a lo pendejo No dijo a lo pendejo Tienes que saber, tienes que saber al juego ¿Qué? Si hay una Obviamente sí hay Tómale, pinche pinche Tómale, pero no sabías No, mira, lo dijo sabiendo que sí había una Yo se la doy por buen Yo sí se la doy Ok, dale René ¿Qué toca de él? Roxanne ¿Eh? ¡Tenga el bailador! ¡Hijo de puta! ¿Cómo saben tantas? Elena Es eso El rap de Fernanfloo Es bueno, es bueno Paula Pablo y Paula Ave María Eh, Vegeta Eh, Vegeta Carmen, se te perdió la caderita Ok, sin la derecha Sin la derecha Ya, ya, ya El rap de Fernanfloo Ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije La cagaste, Marca La cagaste Yo iba a decir La foca Ramona La foca Ramona Con una pelota La foca Ramona La foca Nadie clase se línea ¡Maestra! Roberto, ya puedes utilizar los dedos Estabas utilizándolos Toma No, no he estado utilizando Se lo estaba utilizando Es cierto Es cierto Una bebida de un trago Para el último que ha llegado hoy O sea, fondo Mira, hasta el fondo No, 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 güey Es que no Una bebida de un trago Al último que ha llegado hoy Es que ve, la traigo llena, güey No, no, no mames Mi pedo, hermano Porque llegas tarde Porque llegas tarde No me puedo acabar esto Porque llegas tarde Jajajajaja Si se puede, Roberto No, no, no No, no Baja Cállate No, no Sí, en toda mi vida En toda mi vida No Tienes que enojarse Me gritó bien, ¿no? Tipo Estaba diciendo No es como para que se pusieran en su plan Ya sé No pasa nada, ignóralo Tipo O lo notas Yo nomás le dije Verga, no quiero llorar Siempre dicen eso Y es lo que le Es lo que anticipa el canto Provido Formalmente tocarse el pelo O la cara Dos tragos Cada vez que alguien lo haga ¿Ok? Estamos pendientes de las acciones Antes Estamos pendientes de las acciones de cada uno Los que tengan un iPhone Beben dos tragos Roberto, tienes algo aquí Roberto, tienes algo aquí Es un gran Toma, pendejo Cuatro en total Porque también tienes iPhone Toma otra vez Tienen a su madre Barca siento que sería algo así como Un hombre y una jarra Es fácil Ah, el que se sienta en un vaso Ah, pero el que se lo mete en el ano y se le rompe Le rompe el ano Verdad que sí parece que Barca haría eso No, Barca es el típico que te encuentras en Omegle y se saca la verga Nunca lo sé en mi vida Yo soy de los que están Omegle así Ah, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Bebes cinco tragos y alguna vez que has despertado en la cama de alguien preguntándote cómo llegaste ahí Bueno, también cuenta como te dormiste en el sillón y despertaste en tu cama y no sabes cómo llegaste ahí No, 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 así llegamos a otro lado y no sé ni cómo llegué a su casa En la cama de otra persona No sé ni cómo llegué a su casa Verga Dormí en la cama de mis papás y desperté en mi habitación ¿Qué pasa? Pinche fiesta loca No sé de mente ¿Qué haces? Desperté en el psiquiatra Dormí en mi cama y desperté en coma Juan, invéntate una nueva regla Lo dice aquí, ¿ok? Mi nueva regla es Cada trago que te tomes Lo duplicas O sea, si te tocan cuatro tragos, te tomas ocho ¿Ok? Es mi nueva regla Yo no inventé las reglas Técnicamente ahorita sí lo acabas de hacer Barca al oturret Cuando grites una palabrota La última persona que te imite tendrá que beber cinco tragos Supongamos que Barca grita ¡Puta! Ok, ahí Roberto tendría que beber cinco tragos Supuestamente, pero no lo voy a hacer Ok, esa regla está cabrón Roberto, si conoces un poco a Juan Dale un beso o bebe tres tragos No puedes darme beso Toma seis Perra Yo no soy ilustrante ¡Puta! 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 Cinco Cinco ¡Pinco! ¡Pinco! ¡Imbécil! ¡Hasta el fondo! ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Puta madre! ¡No mami! ¡Hasta el fondo! Juan Recita el abecedario al revés, no más que tomarte una bebida de un trago al mínimo error, o sea me la fondeo si me equivoco, la neta, ya no queda nada, ya no queda nada, echa de todo, a ver deja verlo, deja verlo, no tiene nada, prefiero, me voy a fondear, que bueno que seas honesto, un aplauso para Juan, por honesto, aplauso la verdad, eso es, wow, 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 pendejo, pendejo, chica tu madre Barca, Barca nunca dices groserías, cállate pedazo de mierda, cállate pedazo de mierda, toma, ahí va, el abecedario al revés, Z, Y, X, W, C, B, A, no, la estás bien, chica tu madre, a ver, el primero, que se quite dos prendas, reparte dos tragos, una, dos, tres, ya, mames, tomen, listo, eh, me acabo de quitar mis calcetas, literal, que me va a quitar la camisa, uno a B y uno a Barca, a verga, puta madre, vas a ver, estoy en la barca, por eso, yo siempre como ultra, la mejor acción, No mames, ¿se lo curaron? ¡Virga! ¡Bravo, güey! ¡No mames! ¡Bravo, güey! ¡Bravo! ¡Oficialmente Barca se ha curado! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Sanzana! ¡Ah, no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya sí! ¡Eso ya lo digo! ¡Yo lo sigo ayudando con su post-terapia! ¡A mí no le digo bravas palabras! ¡Ahora digo frutas! Ok, Bet. Eres la reina del baile. Baila cuando quiere. Y la última persona que la imite tendrá que beber dos tragos. Ok, ok. Está bien, está bien. Está bien. O sea, es lo mismo de Barca, pero ahora es baile. Ajá. O sea, tú sí haces. Ok, Barca, Barca, Barca. Barca, bebes dos. No, eso no. Beber tres tragos y el... Bebes tres tragos y alguna vez te ha la... No es imitar todo lo que haga, Roberto. No es imitar todo lo que haga, es solo el baile. Bebe tres tragos y alguna vez te la has medido. ¡No me estaba imitando! No hubiera dejado. No hubiera dejado. Es un baile, es un baile. ¡Eh! No, 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 no. ¡Wey, no se mueve! Ok, escuchen, escuchen. Bebe tres tragos y alguna vez te la has medido o se la has medido a tu pareja. Yo me la he medido... 12 12 veces o 12 veces o 12 veces o 12 centímetros cheese 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 Juan no era de su ciudad Juan no pasa nada Ok, restaurantes en presentes sí o sí en un centro comercial Que los tres toman por pendejos Marca, Marca, Marca Marca, Marca Marca fuiste el último Sí, pero yo digo que los tres Porque los tres ni siquiera lo vieron No, pero no es tu regla, es regla del juego Escúchame Nueva regla Tranquilo Mames, mi uña está de la verga Ya vieron mi uña Ya me llené bien culero No Ay no mames, no es cierto Te lo juro Alguna vez se han venido en un ojo Sí, ¿verdad? Pues Sin querer, o sea Es como que lo haces a propósito No, es como Verga, me hiciste un chingo venirmele el iris Si lo que es como Verga, perdón Sí, la vez es mi uña Y está bien culero porque La verga, güey, no la de esta verga Ya no te rías, pendejo ¿Qué sí pasa? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, mi amor? ¿Te gustó? ¿Qué pasa? Oye, Ed, alguna vez te has venido en un ojo sin querer Está besando el limón ¿En un ojo? Sin querer No Pero es que le hacen como pirata así Ay Ay, asco Ay, asco Ay, asco Güey, no he ido por mi teléfono Me he parado como cuatro veces y no he ido por mi propio teléfono Así la cara de Roberto Con el seme Marca, tú lo has hecho, ¿no? ¿Has llegado a visca una? Sí Feliz cumpleaños Tienes que hacer un sonido de animal después de beber un trago Si no, bebe cinco Ok Ándale, así Muy bien Cada jugador dice... ¿Esa era tu fama? Sí O sea, pero así hasta que yo diga Más 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 No, ya, ya ni tenés tú Ya, ya Ya, ya Ya lo mataste Porra No, no, no Que así la tomes tú No significa que todas la tomen así ¿El ron con coca es ron? Juan, tienes un buen culo ¿En serio? Marcas de restaurantes de pizza El jugador que repito que no encuentra ninguno No mamá Ya, ya estoy muy pedo para estas mamadas Domino's Domino's Yo dije Papa John's Madre Yo dije Little Caesars, bro Oh Madre Madre Pizza Hut Oh my god Oh shit Pizza to go Oh 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 Bro I don't know And I'm gonna fuck Nombrad al asqueado de la noche El que más ha sentido asco Por el licor Verga Yo voto por el dedo Yo también Yo también Yo también Yo también Sí Ok, de tres, cuatro tragos Dragos party Ah, ponte a tesón 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 Si no su madre no vamos a ponte a nada ya la verga De nuevo ya Eso estará Vamos a ver No irnos Te suscribo ¡Suscríbete al canal!